El récord de eliminaciones de la temporada pasada se mantenía en solo 29 en la copa de solitario. Todo cambió cuando un jugador proveniente de consola superó este récord casi imposible no solo una vez, sino que 4 veces. Un jugador que tiempo antes había destronado por completo al mejor jugador del mundo en su prime y que se aprovechó de la crítica y de las acusaciones de hacks en su contra para darse a conocer e incrementar 100 veces sus ganancias y sus números en redes. Esta es la historia de Peterbot, el jugador más temido por toda la escena competitiva del Fortnite en la actualidad. Seguro en algún momento escuchaste hablar de él, ya sea por sus innumerables acusaciones de hacks, por sus inalcanzables récord de kills, como el último donde mata a 39 en una cash cap de solitario, y no llega a matar a 40 porque el último muere en zona, o también porque humilla a sus rivales tanto dentro del juego como en la vida real. Peterbot comenzó su carrera en Fortnite jugando en consola. Hace unos años y con apenas 800 dólares en ganancias, decidió cambiar a PC y comenzar a competir con teclado y mouse, ya que se sentía más cómodo que jugando con control. En PC participó en torneos y empezó a destacar logrando su primer gran top en el FNSS All Stars de solo, donde quedó en el top 8 y ganó 18 mil dólares, quintuplicando así sus ganancias anteriores. Este logro atrajo la atención de los mejores jugadores, siendo reclutado por el jugador peruano Pigot para jugar en trío. Peterbot contó en una entrevista que gracias a él pasó de tener 4 mil seguidores a 40 mil en Twitter. Si bien estaba creciendo muy rápido, todo iba a cambiar en 2022 en la FNSS de Duo. En la temporada 2, el capítulo 3 iba a jugar una de las FNSS más importantes de la historia. Buga era el claro favorito para ganar su cuarta FNSS seguida. ¿Saben lo que son 4 FNSS seguidas en Norteamérica Este? Una locura. Con este título, Buga iba a poder considerarse tranquilamente el mejor jugador de todos los tiempos en Fortnite. Lo que Buga no sabía es que el jugador que él mismo había acusado de usar hacks un tiempo antes... Bro, he is blatantly cheating. What? If he's not cheating, he is the best. I'm so serious. On my life. Hit my surge, hit my surge. What? What? He's on low mesh builds. How do you just... Where? Look at this white... Whoa, where? Where is there a player? Where? Where? What? Yeah! Hey, if he's not cheating, he's the best aimer ever. I don't know. Okay? Whatever. Iba a arrebatarle el título y a cortarle su racha para siempre. Peterbot junto a su dúo conquistó NA y se consideró por primera vez campeón de la FNSS, ganando junto a su dúo 130.000 dólares. Previo a esto, ya existía alguna que otra crítica y acusaciones de hacks hacia Peterbot, pero esto estaba por cambiar, para peor. En la FNSS invitacional, su primera LAN presencial iba a tener junto a Jumper un muy, muy mal desempeño, quedando en la última posición el primer día de torneo. Uno esperaría que luego de este resultado no iba a poder dormir para analizar los errores que tuvieron junto a su dúo. Pero, en cambio, al otro día Peterbot se la pasó jugando Valorant antes de la segunda sesión del torneo. De todas maneras, el segundo día le fue bastante mejor y terminaron top 37. Mal, pero no tan mal. Aún así, no se libró de las críticas de la comunidad competitiva. Con esto, las acusaciones crecieron y se quintuplicaron por toda la comunidad. ¿Cómo podía ser que este jugador era tan bueno en torneos online, pero no podía siquiera tener un top decente en torneos presenciales? Todos hacían la misma pregunta. ¿Y saben cómo él lidió con este asunto? Hay una frase que dice, No existe la mala publicidad, solo la publicidad. No importa que se hable bien o mal de él. Solo importa que hable. Peterbot lo entendió mejor que nadie y en esta época, cada vez que aparecía o era enfocado en algún stream de muchos espectadores, aprovechaba para fingir jugadas alevosamente sospechosas. Como por ejemplo en este stream de clics. ¿Y por qué digo fingir? Miren este clip en detalle. Peterbot tiró un flick rápido hacia donde ve que vienen las balas, pero ni siquiera apunta cerca al jugador. Tiene sentido que esto se considere evidencia de que tiene hacks. O este clip donde sigue el traqueo con SMG disparando por donde está cayendo un jugador. Ni siquiera el hack más barato sería tan obvio como para recrear este movimiento. Y supuestamente él lo usa y no sale baneado. Una ridiculez, pero la gente se lo creía. E incluso usaba el tema de los hacks como un tópico para hacer contenido en YouTube. Como por ejemplo este video donde sube todas las pruebas de hacks en su contra y al final pone Es broma, no tengo hacks, ustedes son malísimos. La gente que empezaba a criticarlo y acusarlo se llenaba de views e interacciones, por eso eran cada vez más. Y al mismo tiempo su canal de YouTube crecía mucho en vistas de gente curiosa que tenía la duda si era un hacker o no. Un genio del marketing la verdad. Peterbot este año rompió todos y cada uno de los récords que pudo en la copa de solitario. Sin embargo su mentalidad es muy distinta a la que tenía hace dos años. Los cubs solo son muy malos ahora. No puedo preocuparme de estar en una caja más. Así que tengo que tener un coach para decirme la cosa. Esto se debe a que el juego evolucionó y él revolucionó estos torneos con su estilo de juego ultra agresivo. Incluso en una fase final donde las kills no cuentan ni un punto y solo vale la victoria para sacar ganancias. Él llevó a sacar 39, 37, 36 kills corriendo a cada jugador que se encontraba. Una locura. Un dato curioso es que muchísima gente de todas las regiones intentaron imitar estilo de juego pero uno de los pocos que pudo fue Pollo FN alcanzando las 38 y las 35 kills este capítulo. Este jugador mexicano es justamente el dúo de Peterbot. El último récord mundial que rompió fue hace apenas una semana donde consiguieron en escuadrón en un arranque de sacar 80 kills en una partida unreal. Fuera de jodas ya no le deben quedar ni récords de kill para romper. A pesar de todo esto Peterbot todavía no pudo sacar un buen top en LAN. En el mundial de Dinamarca logró quedar top 26 y si bien no le sirve para redimirse solo hubieron 25 equipos mejor que su dúo. Ni tan bien ni tan mal la verdad. Esta última FNSS que se jugó la semana pasada quedó top 2 en NA central. Y a pesar de no haber clasificado esta fecha es uno de los claros favoritos a clasificar el presencial de la FNSS mundial este año. Y este mundial podría ser su oportunidad perfecta para callarle la boca a todos los que lo criticaron.